Amigos, quiero que este video llegue a ver a cuántos likes 250.000 likes 250.000 likes en este video Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chicos, un día más con mis vecinos Y hoy os traemos un video que a ustedes les va a interesar ¿Tiene que ver con dinero? ¿Por qué traes dinero? Voy a comprar muchas c*** con ese dinero Un tiempo para que Carlitos se cambie de ropa ¡Qué papi! ¡Qué papi mi mono! ¡Ah, ah, ah! ¡Amo a mi mami! ¿Corde para que Pico perre? ¿Qué hace Pico? Rápidamente voy a contarles de qué se trata este video En mi mano tengo 10.000 pesos mexicanos Equivalente a 500 dólares Básicamente estos 10.000 pesos voy a esconderlos por toda la casa Y ustedes tienen que ir por toda la casa en busca de ellos El que los encuentre se los queda ¿Escucharon? Chicos, lo interesante de esto es que van a ser por dos grupos Ahora voy a hacer la división de grupos Un grupo va a esconder 5.000 pesos para el otro grupo Y luego al revés Ahora vamos a hacer la elección de grupos ¿Alguien tiene una buena propuesta para hacer esa división? Yo quiero con Picolecito, güey Yo quiero con Picolecito, güey Yo quiero con Picolecito, güey Claro, verdad, muy buena esa, claro No, yo quiero con Picole Yo digo que la familia Picole, te estás llamando estúpido Yo digo que con la familia Ajá, con la familia No, mejor al azar Oh, qué lindos Al azar Va, al azar Sí, yo creo que sí Ahorita vamos a hacer un disparejo Los que estén así es un equipo Y los que estén así es otro equipo Ok, ojalá que esté muy divertido esto, dale Disparejo Cuatro, otra vez, repite Disparejo No, no, no ¿Sí? Sí ¿Sí? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué quieren con Picole? A mí me vale de mierda lo que quieras, bro Así se lo honra el juego ¿Qué quieren con Picole? Es porque Calitos ahorita Me quitó la tapa Y después cantó Picole, pero vamos a hacer Los tres vamos a hacer equipo Pero el que los encuentre Ah, pero está de mamoncita, bro ¿Qué está pasando con Picolecito? No, agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra la cámara No, no, no Soltame, soltame No, no, no 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 El Pipas El Pipas El Pipas Ok, amigos Así quedaron los equipos De la derecha tenemos el equipo ¿Cuál es la que es el equipo? ¿Cómo se llaman ustedes? Dinamita Las pendejas Ok, muy buen nombre Y de la izquierda tenemos al equipo El Pipas ¿Qué? El Pipas Tomase el slow motion del Pipas ¿Cuál va a ser el primer equipo Que va a empezar buscando? Esto se definirá por un Mira por la ligera Elijan al mejor de cada equipo ¿Vamos a hacer un disparejo? ¿Rápido? ¿Sí, mejor? Va Disparejo ¡Vámonos! ¡Madre! Tú le haces así ¿Va? Sí Y tú le haces así Tú le das like ¿Va? Tú le das like Porque yo soy un pinche manco Piedra siempre De la p*** de su maleta Patito chaneque 3, 2, 1 No, no No, no Entonces Piku Tú vas a esconder el dinero conmigo Y después tú vas a buscarlo ¿Sí? Espero que no te lo digas Dinero escondido Con galletita Carlitos Piculín Guarura Yankee Y Piculincito Presentado por Fede Vigevani Equipo ganador por favor Adelante Vengan, vengan, vengan Ustedes que son ganadores Van a ser los primeros en buscarlo Nosotros vamos a esconder el dinero Y cuando les avise Salen, ¿ok? ¿Entendido? No p*** la madre, boludo Cierro la puerta No hagan trampa, ¿eh? Ok, chicos Vamos a empezar A esconder el dinero Los 5,000 pesos De el equipo De los pipas Es importante que empiecen Antes de que empiece esta locura Dejando su like Hagan que este video Llegue a 250,000 likes Porque es un video muy épico Estoy muy emocionado Estas son las reglas del juego El dinero no puede ser escondido Abajo de la alfombra El dinero no puede ser escondido En lugares que no estén al alcance De los niños Tampoco puede ser escondido Adentro de muebles O sea, de puertas de muebles O de lo que sea Tampoco puede ser escondido Abajo de la alfombra De mi cuarto zen Y tampoco puede ser escondido Adentro de las paredes De plantas Chicos ¿Por qué tan abajo? Pinchachos ¿Dónde? 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 ¿Abajo de la alfombra? No, pendejo Eso es un arbro, pendejo ¿Dónde, pendejo? Atrás de la tercera Wow, es un excelente escondite ese Nunca lo encontrarían Ok, amigos A Piculín se le ocurrió una buena idea Las pilas Le quitamos las pilas ¿Qué si entra eso? A ver si No, una vez lo doblamos Encontramos un mejor lugar No, ahí se ve, ahí se ve Cerra, cerra Dinero escondido Amigos, estamos listos Vamos Chavos Esperen, esperen tranquilas Diez minutos aquí Acuérdense de las reglas Lugares alcanzables No están adentro de puertas Ni muebles O sea, no está por dentro de puertas Ni nada Y no está abajo De la fórmula de importo C Ni adentro de las plantas En las paredes ¿Va? En 5 segundos Van a poder ir a buscar 5, 4, 3, 2, 1 Huevos Los que te faltan, bro Uuuuh Sí, sí, sí Así como está con nosotros Qué asco Eso tiene COVID Está mucho más difícil Que la vez pasada, ¿no? La vez pasada fue sin muebles O sea, imagínense La imaginación Que tiene que tener Para esconder las cosas Ah, qué lindo Bueno, cómo buscan Un billete de 500 pesos Los veo muy tranquilos, ¿eh? A todos buscando Agarraron como 7 chicles Ah, esa fue Esa fue por culinacito Yo no agarré chicles ¿Tiene límite de tiempo? Acuérdense Y ese tragó mi pollo Y ese tragó mi pollo Ejo de la chingada Fue guau, Guarula Yo me comí dos peces Acuérdense Cuando llega un límite de tiempo El área se reduce Y ahí es cuando se pone Todo mucho más interesante Ok Piku, tú sigue grabando Va, yo voy a grabar Al monito ¿Qué pasa? Te veo preocupado ¿Eh? Que no creo que vaya a estar Ay, 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 ay Caliente Caliente, dice Piku ¿Se puede abrir esto? Sí, se puede, obvio Uy, ¿viste? Te dije que ahí no adentro Piku, le dijo Adentro el premio de Rosario Dije, no, eso va a ser muy fácil Pero ¿Quién piensas que va a ganar? Nosotros, obviamente No, pero entre ellos tres Ah, es entre cada uno No, pues ya chingo No lo van a encontrar ¿Pensás como uno tiene suficiente inteligencia Para buscar un billete? Lo entrené Le dio muchos plátanos Pero Nosotros, somos nosotros Tienen un minuto más Y voy a cerrar el área de búsqueda, ¿ok? Uy, sí, Luis Búsquenle la mierda, mafede ¿Cómo sabías que yo cago ahí, bro? Porque es tu único p*** baño Ah, no, ahí hay otro Son tres baños, bro Porque soy un fresa de polanco O sea Exactamente, no quiero decirlo Un pana no traiciona a otro pana ¿Pero otro pana? ¡Lo haces! ¡Me encontré Yankee! ¡Qué! ¿Qué? ¡Es la Switch! ¡Les dije! ¿La filmaste? Sí ¡Wow! Yo, yo abría esto así Le hice Así le hice ¡Yankee! ¡Ha sido el ganador! ¡Qué se siente aplaudir falsamente, bro! Estás muy dolido Sinceramente pensaba que iba a ganar Piculincito Pero me equivoqué de equipo La cagué y pues ganó Yankee Honestamente no pensaba que iba a ganar Esto fue lo mejor No, no, no tienes el dinero Perdón Gracias Qué bueno que ganó Yankee Pero Tony está decastroso Porque dice que muchas mentiras Y ya Ok, amigos Encierrense acá Hasta que les avisemos, ¿ok? Antes que nada voy por un celular Cierro la puerta Dale ¿Dónde? Ya tenemos Tiene que ser un buen escondite Para que sea más largo, más dudadero Lo ponemos acá y me enrolla No No, muy estúpides, ¿eh? No, no, no Que si acá le llevan yo Es que le voy a escondido, ¿puedes ser? Sí, sí, sí No, porque no se ve al conmigo No, ya llevan Piculincito Vean, vean Aquí abajo Se lo ponemos acá atrás Amigos, está abajo de esa mesa Vamos Dinero escondido Chicos ¿Listos? Listo Acuérdense Reglas de vuelta Ya saben todas las reglas, ¿va? No está adentro de cajones Picu, está al alcance de todos, obviamente Está al alcance Y no está abajo de esa alfombra Y de las paredes, ¿va? 3, 2, 1, ¡va! Vamos 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 Hola, bro No, no se pueden en cajones Hola, bro Bien, 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 bien Ya no se podía ver No sé qué pusieron ¿Qué? No sé qué pusieron Porque ya no se puede ver ¿Qué? Siento que ya saben Pero se hace el tontito Y cuando alguien se acerque Lo va a ver No, está adentro de la lámpara No, no, no está adentro, bro No está adentro de los cajones ¿Dónde está, picurincito? ¿Dónde? Piku ¿Dónde está? Piku, piku, piku Piku, piku Te digo una pista ¿Qué? ¿Sabes dónde está? En la casa de Luisa En Miracruz Sí, te juro Está en Miracruz No es cierto ¿Verdad que está en la casa de Luisa en Miracruz? ¿Qué? Piku, no somos tan pendejos Para ponerlo ahí Ya lo sabés ¿Quieren que les diga ya una vez Reducciones de cuartos? ¿Sí? Sí El dinero Está escondido De acá Para acá Piku, ¿dónde está, picurincito? Está afuera, está afuera, está afuera Piku, está afuera por la ventana Tienes que salir por la ventana, piku Ok, le voy a decir dónde está Está en la casa de Luisa en Miracruz ¿Te imaginas que no? No, no es cierto, no es cierto Es una broma Está acá, está acá, piku, está acá Está acá, está por acá Está por acá Piku, casi hacia abajo Hola Max Lindo culo, bro Wow, está difícil, ¿no? No está dentro de cajones Tonto Y bro, bueno es tondita, ¿eh? Sí, la neta, sí No creo que le encontré Tony se está haciendo el wey Porque sí nos vio ¿Qué hace? Hay de celular Ok, reunión de vuelta Reunión, venga, venga a todos La nueva zona de búsqueda Está solamente en la sala Nada de la cocina ¿Puedes cantar rápido? Sí, bro ¿Tú le vas? Piku, no está ahí No está, 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 está Guau, amigos Esto es una locura Vayan dejando su like Porque están jugando Por 5 mil pesos mexicanos Unos niños de menos de 14 años Es una locura esto, bro ¿Qué épico? Busca Busca, busca, busca Granato interesante, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Por qué me va a checar los niños? A ver, a ver Miren qué lindos monitos Buscando su dinero Ok, nueva búsqueda Nueva zona de búsqueda Venga, 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 venga Ay, 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 ay ¿Cómo lo digo? Esperen La nueva zona de búsqueda Está a partir de acá Para allá ¿Ese es tu cocina? Ay, ay, ay No está dentro de plantas tampoco Vale, pico Ale, pico, tú puedes No La cerra Buscando su dinero Fue una pereta Buscando su hueso No ¿Dónde verga estará? No, no, no 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 está ahí No, para eso, para eso, para eso Apala Ya lo vi Pico Ganó, pico ¿Por qué? ¿Por qué, pico? Pico, ¿por qué? Pico ¿Y por qué te vas? Aquí algo me huele raro No, no, para mí no sabía nada de él Porque demoró mucho tiempo para mí En encontrar, o sea, puede haberlo encontrado mucho antes Por miedo a que la encuentre otra persona Yo lo veo como válido, bro Sinceramente, yo pensé que Gualura lo iba a encontrar Porque estaba en el sillón Y al final yo pensaba que no iba a estar ahí Y me agaché y lo vi Yo pensaba que era, pues, peorico Que venía abajo Hasta que vienes Wow, no puedo creer que Picurín haya ganado Al principio pensé que está haciendo trampa Porque él lo dijo Carlitos Y Carlitos es el mono sabio Y le hice caso Pero después me di cuenta que no La verdad que felicidades a Picurín Te lo mereces Y espero que lo gastes en cosas interesantes Dinero escondido Amigos, ese fue el video del día de hoy Quiero que todos comenten F Por Picurincito que se fue enojado Se fue, güey Se enojó un chino Ya tiene muchos añitos Ya se sabe subir a su casita solita Amigos, quiero que este video llegue a ver ¿A cuántos likes? 250.000 likes 250.000 likes en este video Amigos, se viene el fin de año Se acerca la nueva canción de la Besibanda Que va a estar épica Mañana grabamos el video musical Y lo más importante Se viene el show de la Besibanda Este 13 de diciembre Amigos, última semana para comprar sus boletos Compren sus boletos Link abajo en la descripción Los quiero mucho Amigos, los quiero muchísimo Felicidades a los ganadores No felicidades a los perdedores Como Max Quebró Ok No olviden seguirnos a todos En nuestros Instagram Todos los links abajo en la descripción Los queremos mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video Besibanda Los amo mucho Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!